¡Para ban, para 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 ban. Yo también aprieto más fuerte cuando se gastan las pilas. Yo también creo que los abren fácil no abren fácil. Yo también la uso de perchero. Yo también he llorado con una teleserie. Yo también. Yo también veía mal y me dijeron que me cambiara la tele HD. Porque es bueno tener mucho en común, pásate a ONA y tendrás ventajas exclusivas. Solo con ONA, Televisión Premium por Solo, 9,9 euros al mes. ONA, tienes todo y pagas menos.